La muestra a los 100 días que hicieron al México moderno el debate por la Constitución 1916-1917, conformada por casi 250 piezas históricas y artísticas, podrá visitarse en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, con motivo de los festejos por el centenario de la Carta Magna. De acuerdo con el INAH, dicha exposición no es únicamente una crónica, sino que además se expone cómo es que al incorporar las demandas revolucionarias, la nueva Constitución despertó una esperanza colectiva. La muestra conmemorativa parte del contexto de la Revolución Mexicana, la cual dilató una década alrededor de 3.500 días de guerra. Con la exposición Los 100 días que hicieron al México moderno, el debate para la Constitución 1916-1917, que estará abierta hasta el 25 de junio, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec recuerda la labor que efectuaron aquellos hombres por proveer a la nación de una ley fundamental que atendiera sus problemas sociales y políticos. Notimex.